El proyecto de ley Creando Oportunidades generó varias reacciones de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué termina pasando? ¿Por qué hay tanto problema? Aquí te lo cuento. El pasado 24 de septiembre, el presidente Guillermo Lazo presentó ante la Asamblea este proyecto de ley, argumentando que sería un proyecto para establecer nuevos mecanismos que permitan a nuestra economía resurgir, se creen fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? La cuestión es que hay varias cosas de fondo. Comencemos mencionando el hecho que en este proyecto se buscan reformar aproximadamente 25 leyes a nivel laboral, económico, para fomentar inversiones de los sectores estratégicos, etcétera. Es decir, se intentan reformar varias leyes a la vez que sin duda alguna la Asamblea no las tratara todas, sino únicamente las más importantes o las que generan controversia a nivel político. A la final recordemos que este proyecto de ley ingresó a la Asamblea con el carácter económico urgente. Es decir, el legislativo tendrá 30 días para aprobar o negar. El presidente, Lazo, Conjunto o su ministro Donoso han dicho, nada más precario que no tener trabajo, pero sin duda alguna nada más precario que no tener trabajo con una estabilidad laboral, con un acceso a la seguridad social, con beneficios que sin duda alguna te permitan a ti tener la tranquilidad en tu trabajo. Estás bien pendejo, bien pendejo. Se propone, por ejemplo, que el empleador pueda decidir en cualquier momento cambiarte la modalidad de trabajo. Es decir, te contrataron de forma virtual, estabas trabajando en tu casita, y en eso el empleador te puede decir, ¿sabes qué? Vente a trabajar presencial. Se establece también la flexibilización en la jornada laboral. Como todos sabemos, se supone que a la semana debes cumplir 40 horas de trabajo, pero que estas intentarían sean más bien acopladas a las actividades que realice la empresa. Es decir, si la empresa en la cual estás trabajando tiene mayores demandas jueves, viernes, sábados y domingo, pues simplemente el empleador te dirá, necesito que esos días me trabajes más y punto. Claro, se menciona y han dicho, no, pero es que esto se tiene que establecer acuerdos entre los trabajadores y los empleadores. Pero oye, ¿qué persona va a terminar negándose a tener un trabajito de esta forma si no tiene ningún tipo de ingreso formal o fijo mensual? Esto sin duda alguna complicaría las jornadas laborales de varios trabajadores que se enfrentarían a horarios rotativos y que en varias ocasiones no terminarían siendo pagadas ni sus horas extras. Se aumentan los periodos de prueba de 3 a 5 meses y se abre la posibilidad que el empleador en cualquier momento te pueda decir, ¿sabes qué? Vas a cumplir 5 meses en este puesto de trabajo, ahora pruébate en este puesto de trabajo a ver qué tal te va. Y así te puede tener rotando en varios puestos y eso da lugar a que no te indemnice al momento que quiera decirte bye bye. Si hay una reducción de ingresos en la empresa por caso fortuito o eventos de fuerza mayor, pues el empleador también se vea en la necesidad de reducir la remuneración mensual hasta un 50% conjuntamente a los beneficios de la seguridad social y otros. Si a la empresa le está yendo mal, pues el empleador te dirá, ¿sabes qué? No puedo seguirte pagando tu sueldo completo, te voy a disminuir. Y se abre la posibilidad que existan los acuerdos entre empleadores y trabajadores de que esta situación pueda aumentar. Recordemos que todos los días se come, todos los días se paga servicios básicos, en muchos casos el arriendo y estar con esa zozobra de que a cualquier momento te quieran reducir tu sueldo, pues simplemente no es lo correcto. Y también se abre, por ejemplo, la posibilidad que si a tu empresa le suspenden las actividades por cualquier tipo de inconveniente esta también te suspenda a ti tus pagos, es decir, este mes nos suspendieron, pues no les puedo pagar. Y tú como trabajador digas, ah, listo, no hay problema, pues no pasa nada, yo me voy a mi casita. ¿Y tu familia? ¿De qué van a subsistir todo ese tiempo si no tienen ingresos económicos? Sus necesidades no son problema mío. Se plantean también 13 causales para terminar estos contratos alternativos, que varias de estas causales terminan siendo subjetivas o poco... Pero qué imbécil. Poco éticas, hablemoslo así, desde el empleador. Porque se abre la posibilidad que te despidan, por ejemplo, porque tienes ineptitudes, por falta de probidad, es decir, cualquier causa va a ser suficiente para que el empleador en cualquier momento te diga gracias. Y a eso súmale que tú te verás en la obligación de devolverle al empleador tu último salario percibido. Es decir, encima que te votan, te sacan del trabajo, tú tienes que indemnizarle al empleador. ¡Es robado! Ten en cuenta estas condiciones, que más allá de crear condiciones de trabajo, fuentes de empleo, termina siendo una especie de explotación laboral de intensidades de trabajo, en donde lamentablemente los trabajadores se ven obligados a aceptar cualquier tipo de chanchullo bajo estas condiciones para tener algún tipo de ingreso. Pero que esta situación no puede ser posible, porque recordemos que los derechos tienen que ser progresivos, más bien no regresivos. Así que ponte superpiles en esta situación. Y veamos qué pasa en estos días que le quedan a la Asamblea respecto a este proyecto de ley, que tiene varias cuestiones por analizarse. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.